Se llama Blues Evo Morales, yo lo compuse mucho antes de que fuera presidente, porque le tengo mucho aprecio personal. Memoria de Chinahuata, un pueblito pobreta. Memoria de Chinahuata, donde venden pichicata pa' que flote la nación, memoria de un sol de lata sobre un pueblo de cartán. De los narcos es la plata de nosotros y el bolso. De los narcos es la plata de nosotros y el bolso. Yo cultivo mi coquita y la piso en carretera pa' que narcos y milicos se llenen la billetera, mamá. Pa' que narcos y milicos se llenen la billetera, mamá. Entre tanto, Chinahuata, un pueblito pobre está. Solo tiene un sol de lata y cuatro chiosas de cartán. Solo tiene un sol de lata y cuatro chiosas de cartán. De los narcos es la plata de nosotros y el bolso. Presidente de la nación Con su nueva constitución Ganador de la elección